Tanto buscaba mi felicidad Fuera de mi Sin saber que tu estabas dentro Encendiste en mi un fuego que jamás se apagará Esa luz en las tinieblas debe brillar Tantos hermanos perdidos En la oscuridad Necesitan de ti No conocen tu amor Por eso iré Sin miedo tu mensaje proclamaré Señor para ti entre los demás reflejo de tu venal Soy mensajero de tu amor Tanto buscaba mi felicidad Fuera de mi Sin saber que tu estabas dentro Encendiste en mi un fuego que jamás se apagará Esa luz en las tinieblas debe brillar Tantos hermanos perdidos Tantos hermanos perdidos En la oscuridad Necesitan de ti No conocen tu amor No conocen tu amor Por eso iré Sin miedo Sin miedo tu mensaje Sin miedo tu mensaje proclamaré Señor para ti Señor para ti entre los demás reflejo de tu bondad Soy mensajero de tu amor 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 Gracias.